Hoy he sufrido bastante, no puedo seguir Si me odio he caído tan bajo por acariciarte Ya no quiero seguir de ese tiempo, no me miedo a morir Y ya falta distancia tan solo que debería cansarte Ya no quiero seguir de ese tiempo, no me miedo a morir Y por cuánto dinero manchado perdí amor No curado de eso y verás jamás me arrepiento El castigo que te has merecido, se lo dejó adiós ¡Y qué maricompa! ¡Habos maravos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!